En Colombia se debe dar un debate político de fondo. Algunos defenderán el establecimiento, lo que hoy nos viene gobernando, lo que existe, lo que ha sido el modelo económico. Otros jugaremos a proponer una opción socialdemócrata que cambie las cosas, que genere un crecimiento económico con mayor distribución, con mayor equidad. Ahí quiero ver al Partido Liberal. Me preocupa ver a los dirigentes liberales yendo en contravía de la historia y acercándose a la derecha. El Partido Liberal no puede seguir siendo el vagón de cola de la derecha, no puede seguir el bastón sobre el cual se sostiene un establecimiento caduco que no nos ha gobernado bien. Si el Partido Liberal, si las directivas del Partido Liberal le juegan a una coalición con la derecha, no cuenten conmigo.